¿Qué es la comisión de la violencia? La comisión de la violencia fue dirigida por Otto Morales Benítez y uno de los grandes documentos históricos que sacó fue La violencia en Colombia. Dos tomos, cuyos autores fueron el señor Germán Guzmán, que era el párroco de Líbano, Orlando Falcorda, en ese momento decano de la Facultad de Sociología y el profesor Eduardo Mañaluna. Ese fue el único documento que quedó de esa investigación, que entre otras cosas comenzó a llamar las cosas por su nombre, la violencia. Desde ese momento ese enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador se llamó así y así quedó históricamente determinado. Entonces nosotros queremos comenzar nuestro trabajo haciéndole un homenaje a ese trabajo y también porque es el principio del cambio fundamentalmente de un tipo de violencia, un tipo de enfrentamiento, de conflicto armado, que fue entre los partidos tradicionales y uno, un conflicto armado, que es el que todavía vivimos, que tiene unas características más sociales, un enfrentamiento más entre sectores e intereses económicos contradictorios. Así que por esas razones hemos decidido comenzar en esa fecha.